Música Tenemos nada más y nada menos que a Marcelo Musacchio. Musachio. Musacchio. Musacchio. Es que sí, es complicado de repente. Eres argentino. Sí, sí, un gusto. Pablo, gracias por invitarme. Bienvenido, un gusto en serio. Platícanos, tú estás como Channel Manager de ESSET. Sí, para México. Ok. ¿Qué es lo que están ofreciendo hoy, por ejemplo, de toda la parte de seguridad, antivirus, de todos los análisis que hacen de repente mes a mes? ¿Qué es lo que tienen? Nosotros estamos ofreciendo todo lo que es, cubrimos lo que es la gama de seguridad, la parte de antivirus, y la parte de lo que puede ser seguridad a través de antispam, lo que puede ser en la parte de mail, y cubrimos la amplia necesidad de lo que puede ser tanto para el usuario de casa, como puede ser para la PyME o las grandes empresas corporativas. Yo siempre he pensado, y perdón que lo diga así abiertamente, siempre he pensado que los que hacen antivirus son los que generan todos estos rollos. Evidentemente no, pero ¿cuáles han sido, por ejemplo, los ataques más fuertes últimamente que hayan estado los hackers de Luzlec atacando por todos lados? ¿Ustedes cómo están reaccionando ante esto? ¿Cómo funciona toda la parte de seguridad? Mirá, nosotros contamos con un laboratorio de investigación en Latinoamérica, somos los únicos que contamos con el laboratorio que cubre Latinoamérica específicamente, y bueno, hacemos análisis y reportes diarios, en donde todo esto lo publicamos atrás del sitio nuestro, de set.com.mx, en donde informamos permanentemente, en tiempo real, digamos, a todo usuario sobre las amenazas que aparecen, como es el caso también ahora que está tan en la hora de moda que se está comentando tanto, el de las redes sociales. Es que es impresionante el bombardeo que tiene uno, de repente de pícale acá y le estás picando y estás entrando realmente a aceptar o a darle un click o un like a cosas que en realidad tú no estás solicitando. Pero ¿cómo manejas eso en redes sociales, por ejemplo? Mira, el tema es, digamos, acá tenemos que tratar que el usuario esté informado fundamentalmente, porque hay amenazas que parecen que son, digamos, inocuas, ¿no? Así a simple vista. Y sin embargo no, porque por ejemplo podemos contar casos como es Facebook, que es el caso del botón me gusta, por ejemplo, que es tan difundido fue, ¿no? La gente por ahí no tiene idea que dice, ve en el wall del amigo un link que te indica, bueno, que tengo este video que puede ser bebé que baila en forma particular, y bueno, uno va normalmente, ¿no? Dices, es mi amigo, voy y clico, ¿no? Porque quiero verlo, ¿no? Entonces, este malware que actúa en la parte de me gusta, que se llama like shacking, le están llamando en el ambiente, ¿qué hace? Uno cuando cliquea, automáticamente, sin que uno haga nada prácticamente, solo con hacer click, aparece en mi wall, de vuelta el link a esta página maliciosa, ¿no? Y esta página maliciosa lo lleva a otra página, no de Facebook, claramente, y que ejecuta código malicioso, que llamamos, ¿no? Entonces, ahí la idea es fundamental que el usuario tenga la tecnología justa, como la que se puede brindar, para tratar de advertirlo, ¿no? De esto, porque uno simplemente, uno clica y cómo se da cuenta, ¿no? Que se está ejecutando... Claro. Un código malicioso, sin permiso, aparte, ¿no? Y aparte, es muy chistoso, porque están utilizando el morbo humano, por ejemplo, y quiero que lo tomen muy en cuenta, porque de repente es, mira a la chica, este... Claro, eso es lo que es ingeniera social, ¿no? Exacto. Entonces, todo mundo llega y le da click, y es muy chistoso, porque se están también, digo, quemando ante los amigos, porque dices, oye, estás ahí viendo cosas que no deberías de ver, pero es muy sencillo, llama la atención, le das click, ¿cómo funciona? ¿Ustedes tienen una aplicación que se incorpora, o simplemente lo están monitoreando por fuera, digamos, de lo que es la red social? No, la idea es justamente que tengan instalado, en nuestro caso, ese set Smart Security, que permite interceptar este tipo de código en las páginas web, ¿no? Entonces, así el usuario, digamos, en cierta manera, uno le aparece un mensaje diciendo, no, guarda, te bloqueamos este acceso a esta página, porque tiene un código que es perjudicial, ¿no? Exacto. Pues tengan muchísimo cuidado, en serio. Y digo, la página es set.com.mx, ¿no? Exacto. Se pueden descargar directamente. Sí, ahí tenemos actualmente, tenemos hasta incluso tenemos la versión 5 beta, que tiene control parental, muy importante para los padres, ¿no? Porque hoy con los chicos, chicos, y que todos tienen acceso a internet, a las redes sociales, tienen mucho más libertad que otros tiempos, ¿no? Entonces, ahora, dime una cosa, perdón, es muy intuitivo, porque digo, de repente decirle a los papás tengan cuidado con esto, revisen que sus hijos no estén entrando a ciertos sitios o que no tengan contacto con ciertas personas, ¿cómo lo manejan eso? Porque puede ser complicado para un papá que de repente, por ejemplo, en un chat, te pones a ver con quién chatean tus hijos, etcétera. ¿Todas esas cosas se pueden hoy en día? Mira, sí, en principio, claramente, que el padre tiene que tener una idea de con quién está chateando el hijo y quiénes son los contactos, ¿no? Por una parte. Y por el otro, con el control parental, permite, en cierta manera, automatizar todos estos controles y que los padres estén más tranquilos, ¿no? Porque automáticamente el sitio filtra una serie de, por ejemplo, lo que puede ser pornografía, etcétera, sitios maliciosos y es configurable, O sea, que el padre puede manejar los niveles que quiere que se filtren, ¿no? De filtrado web. Entonces, eso permite que, por una parte, tenga control el padre y a su vez, lo ayude la tecnología, ¿no? Claro, no hay que limitar tampoco el acceso de los hijos, por ejemplo, simplemente, yo creo que platicando con ellos de una manera muy abierta y muy confiable, se puede evitar ese tipo de cosas, pero nunca se sabe, ¿no? De repente es como dejarlos de, ah, y hagan lo que sea mientras no me distraigan, pero sí tienes que llevar un control, porque hay cosas que pueden afectar muchísimo la impresión que se puede llevar a un niño, por ejemplo, al ver, puede ser pornografía o puede ser algo mucho peor, ¿no? En muchos casos. Entonces, pues sí, efectivamente, la recomendación es tengan un antivirus en su computadora, porque si no... sin dudas, sin dudas eso. Pues ahí está, Marcelo Musacchio. Gracias. ¿Sí está bien? Sí, perfecto. Ahí está, listo. Muchísimas gracias. Él es Channel Manager de ESET, aquí en México, pues un placer que hayas estado por acá y seguimos nosotros con varias cositas más, así es que no se vayan. Gracias.